Amor, amor, amor Hacia de ti, hacia de mí Una esperanza Amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de Dios Un momento, un momento, un momento Yo creo que esta ha sido la canción Júrame Que aunque no hace mucho tiempo Olvieras del momento En tu último emoción Mírame Que nací Quierdeme 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 hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo Por ti Quierdeme Quierdeme Sabor a mí Quierdeme 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 Y tu finito si eres rey, hoy pierde el ancho más intensidad. Pero el negro de tus ojos que mueran, que el ganera de tu piel se quedará. Y si vuelve el árbol y su belleza, por eso te forme su color, no sería la fuerza ni tristeza. Y tu finito si eres rey, hoy pierde el ancho más intensidad. Y tu finito si eres rey, hoy pierde el ancho más intensidad. Y tu finito si eres rey, hoy pierde el ancho más intensidad. Y nadie más que tú